Un, dos, tres, tenemos para ti un ramillete de canciones Deja para luego esas oposiciones Te haremos llorar, te haremos reír Haremos frotar las emociones Con la de calar Haremos frotar Voy a hacer mi un jazen 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 Sin correr no puedo estar Voy a hacer mi un jazen Sin correr no puedo estar En la pica Sin correr no puedo estar Voy a hacer mi un jazen Sin correr no puedo estar Sin ginásio Sin spinning Sin pilates No te aparco yo entonces En esta calle Con tanto vale Unos son permanentes Otras son de siete a diez Ayer martes Si llego a saberlo Si llego a saberlo Vengo en autobús Dame un alianza Y me jame en paz Quiero gritar Como lo hace Como lo hace Tarzan Ser amigo de unos monos Y de unos chimpantes Ayer maté A un león Y solo llevo Llevo un taparrado Soy el elástico De los cuatro fantásticos Hoy me he levantado Con un hambre mortal Echado un poco de aceite En la sartén Con mucho cuidado Encendido el putaco Puede que me lo prepare al sábado Porque hoy A comer dice Que voy a comer De un bebé Que voy a comer Que voy a comer Y que voy a comer Y que voy a comer Que voy a comer Y que voy a comer Y que voy a comer Yo quiero tener Un millón de amigos Y a mano siempre Un calástico Yo quiero tener un calástico Y a mano siempre Un calástico Alérgica 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 A veintisiete cosas Que no pare de salir Comida de frío Por favor Pásame esa bandeja De hilo Quesos Lechugas Me giró el alma Por cuanta locura Quesos Lechugas Me giró el alma Por cuanta locura Y me giró el alma Y me invitaron A torrijas Y yo les dije Sí, sí, sí Vente con nosotros A embotar tomate Sí, sí, sí Me voy a ir a laos Con treinta cajas de sobaos Y me invitaron A torrijas A veces yo les dije Sí, sí Sí, sí Mao Se tú Tú Se va Cuánto personal Cuánto personal Son mil doscientos millones de chinos De color, de color amarillo La agricultor con el campo va Siempre echando estas semillas Oxidación Oxidación, oxidación Se pone hierro Todo borrón Oxidación, oxidación Por el efecto de la corrosión Oxidación, oxidación Se pone hierro Se pone hierro Hay todo borrón Hay todo borrón Hay todo borrón Oxidación, oxidación La pesadilla De todo armado Esto que has oído Era nuestro ramillete Juan se lo ha perdido Porque estaba en el retrete Seguro que has reído Seguro que has llorado Esas oposiciones Dime si has aprobado La dejadá Dejadá Una persona